Buenas noches. Los Endos Buenas Notas les da la bienvenida a una sesión en línea con el doctor Santiago Jordán. Agradecemos la presencia de toda América Latina. Les mandamos un saludo cordial y un afectuoso a todos ustedes en cada una de las distintas ciudades desde donde nos escuchan. Mi nombre es Verónica Huamán y seré moderadora durante esta sesión en línea. Hola Verito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes amigos. El área de endodoncia se caracteriza prácticamente siempre por compartir mucha de la información que es importante para nosotros. Siempre tenemos y mostramos nuestra perseverancia en nuestro trabajo y precisamente cuando transmitimos nuestros conocimientos. Esta situación actual nos ha permitido crear nuevas amistades y llegar a ustedes. Y sobre todo fortalecer los lazos de compañerismo y mantener la unión entre todos los colegas. Ahora somos endodoncias. Gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes y me presento, yo soy Suriel Nestalí desde Oaxaca y les mando un saludo. Hola Nef, muchas gracias. El tema de hoy es tips clínicos en endodoncia y estará a cargo del doctor Santiago Jordán. A continuación vamos a leer el currículo. El doctor hizo su pregrado en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. El posgrado lo realizó en Brasil, en Endodoncia, en la Universidad Unigá, en Baurú. Tiene un diplomado en Endodoncia en la Universidad Santo Tomás, en Bogotá, Colombia. Docente de la Universidad Uniandes, conferencista nacional, presidente del Colegio de Odontólogos de Pastaza y limitado su práctica a la endodoncia. Gracias por ver el video. Y adelante, el foro es tuyo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nef. Buenas noches, Berito. Buenas noches a todos en América Latina. ¿Me permiten un momento? Porque ahora sí. Para poder compartir pantalla. ¿Me confirman si se ve todo bien? Todo bien, Santi. Súper. Solo lo pongo aquí y listo. Bueno, muy buenas noches nuevamente con todos. De verdad, para mí es un gusto y un placer estar esta noche con ustedes y compartir lo que yo hago diariamente, lo que es la clínica, clínicamente los tips que yo manejo en Endodoncia. Básicamente voy a manejar los siguientes tips que consisten en lo que es instrumentación, protocolos de irrigación, algo de retratamiento y también lo que es la separación de instrumentos facturados. De antemano, como les digo, les agradezco mucho por la invitación y también a mis grandes amigos que son los Endos Buenas Notas por permitirme esta noche compartir y también darme la posibilidad de hacerme conocer un poco más en América Latina. De verdad que somos un grupo muy ameno de amigos que literalmente no todos nos conocemos, pero nos llevamos como hermanos y de verdad antemano. Les agradezco a todos y a todos ustedes también por estar esta noche aquí y compartir conmigo. Bueno, de los que no me conocen, yo soy de Ecuador. Aparte de la Endodoncia, soy alguien que soy muy apasionado a la fotografía y les hago conocer un poco de mi país. Sí, son a cualquier lugar que yo viajo, viajo con mi cámara, no netamente solo para hacer fotos dentales, sino que también de paisajes que tiene mi hermoso país. Y recuerden que acá tienen su casa y están cordialmente invitados cuando ustedes lo deseen. Nuestro país está separado por regiones, una región costa, región sierra y amazónica o en la parte de la selva donde yo vivo, que es en la ciudad del Puyo. Sí, y son fotos que, como les digo, quisiera que todos ustedes conozcan este rincón de mi país, aunque sean fotografías, pero como les digo, están cordialmente invitados todos. Alguien que me inspira bastante y es mi motor, es mi hijo, y créanlo o no, él es el que me ha estado acompañando estas últimas noches en hacer los trabajos, porque él me decía, papi, esta foto sí y esta no. Entonces, siempre es mi motor, mi inspiración y es por el que también estoy esta noche compartiendo esta pequeña conferencia. Entonces, si yo empiezo a hablar de cuál será el primer tip que quiero expresarles o explicarles a ustedes, a ustedes es muy fácil. El primer tip es este. No es posible que nosotros sigamos observando en redes sociales tratamientos o procedimientos operatorios y o tratamientos endodónticos de esta forma. Estamos en medio de una pandemia y los protocolos de bioseguridad se han amplificado o se han modificado un poco, pero nosotros, lastimosamente, seguimos viendo este tipo de procedimientos. Entonces, el no aislar nuestros procedimientos endodónticos no está al punto de no solo asegurar el tratamiento que nosotros vamos a realizar, sino que también corre en peligro nuestra vida en cuestiones de nosotros podernos contagiar por el virus que ahora nos aqueja, que es el COVID. No hay pretextos para que nosotros no aíslemos. Literalmente, el que no aísla es porque no quiere. Y en este caso, tampoco quiere protegerse a usted y a su familia. Entonces, como les digo, opciones hay. No, se me acabó el dique. Podemos conseguir un globo. O hay ocasiones que se ha realizado lo que es aislamientos con lo que también son los guantes. Entonces, no existe pretexto para que nosotros aíslemos. Es que, doctor, es bastante complejo. Sí, es verdad. Es muy complejo el aislar y más cuando tenemos casos muy complejos también para poderlo hacer. Entonces, para presentarles el primer caso, el primer tip que yo les puedo indicar, nosotros podemos ver este caso radiográficamente y clínicamente como podemos ver. A simple vista, yo puedo decir, no, no es tan complejo el aislamiento. Pero al momento de que yo empiezo a trabajar, yo veo que mi grapa no tiene la estabilidad que yo necesito para tener la seguridad de que no salte la grapa, me lastime a mí o le lastime al paciente. Entonces, ¿qué es lo que realizamos en esta ocasión? Esto no es realizado por mí, es por un colega que se llama Luis Moncayo, con el que yo trabajo y con el que yo he aprendido bastante lo que es tips de aislamiento. Para nosotros estabilizar la grapa, nosotros utilizamos algo que es la godiva. Nosotros colocamos la godiva y fortalecemos y estabilizamos lo que es nuestra grapa para poder nosotros trabajar tranquilamente, ¿sí? Con esto tengo la seguridad de que no va a haber movimiento, no va a existir filtración y yo tengo la posibilidad de poder trabajar sin ningún problema. El agodiva ayuda bastante, puede utilizar otro tipo de materiales de impresión que también nos ayudan para estabilizar la grapa. Entonces, ¿qué yo consigo con esto? Para poder documentar, para poder trabajar, para que no haya destrucción del hipoclorito a la cavidad bucal. Entonces, es un tip que les ayudo, que ¿cuánto me costó o cuánto nos costó aislar? Creo que nos tomó casi 15 minutos. Pero con la práctica y el seguir perfeccionando nuestros procedimientos de aislamiento, esto va a ser algo rutinario. Y antes de que te pudiste haber demorado unos 10, 15 minutos, luego van a ser 5 y después vas a cortar los tiempos. Entonces, creo que es algo fundamental lo que es el aislamiento absoluto y más ahora con esto que nos está quejando que es del COVID, ¿no? Y bueno, aquí vamos ya cuando llegó a concluir la endodoncia. El doctor hizo la preparación, la colocación del poste. Estos son provisionales nada más y es como quedó. La parte provisional y la parte del endodoncia, ¿sí? Pero yo pude conseguir todo este tipo de procedimiento con un buen aislamiento absoluto. Recordar que estos solo son provisionales y que posterior se le realizó el tratamiento definitivo en cuestiones estéticos de su restaurativo. Y aquí vemos la parte radiográfica y cómo nos quedó los procedimientos de endodoncia y también la colocación y adaptación del poste. Y aquí es ya la parte final, como les dije, cómo les enviamos al paciente y luego posterior, bueno, no tengo todavía las fotografías, el caso concluye. Entonces, esta imagen me llega y me acuerdo mucho del inicio de nuestro gran problema cuando empezó esto de la pandemia. Todos y seguimos así y nos hemos convertido como que nosotros estuviéramos yéndonos a una, al espacio, ¿no? Todo por una protección. Y yo me acuerdo que este procedimiento lo hice con tanto temor y este es mi primer paciente cuando yo atendí después del aislamiento que nosotros tuvimos. Fue mi primer paciente que yo atendí. Estaba con necrosis pulpar, un dolor insoportable. Y ustedes no sé si están igual que mí, pero era un show para nosotros poder atender a nuestros primeros pacientes. Pero en este caso se me hizo muy acuerdo algo, que este era un paciente con un diagnóstico de necrosis y este le hice en un solo procedimiento. Ahí el control del paciente sigue asintomático con la restauración, todo realizado. Pero enfoquémonos en algo, que con COVID o sin COVID, nuestros trabajos de aislamiento siempre tienen que estar presentes en nuestros tratamientos de operatoria y también algo lógico que son los tratamientos de endodontia. Cuando yo nombro o quiero hablar de tips endodonticos o tips clínicos en endodontia, nosotros creemos que es una fórmula, que lo que yo les voy a expresar o explicar el día de hoy es una fórmula, pero no es así. Cada caso que nosotros llegue a nuestro paciente es algo distinto, algo diferente, de una forma que vamos a abarcar. Por eso es muy importante que nosotros planifiquemos nuestros tratamientos. Si el colega que va a colocar un implante planifica su tratamiento, igual el colega que va a hacer una rehabilitación, todos tenemos que planificar. Y nosotros también como endodontistas planificar, visualizar, ver y conocer la complejidad que nos va a causar cada tratamiento o cada procedimiento que nosotros vamos a realizar. Como les digo, las endodontias o el procedimiento de endodontias, nada, ninguna es una fórmula, tampoco es una receta de cocina que vamos a seguir a rajatabla. Al transcurso de los procedimientos pueden ocurrir un sinnúmero de cosas o problemas que pueden conllevar a una complicación. Y nosotros también tenemos que proyectarnos a eso, a que se nos puede complicar. Y aquí yo les voy a presentar casos que me han sucedido a mí. Y algo de lo que me gusta hablar mucho es sobre la instrumentación. Hoy encontramos un sinnúmero de instrumentos en nuestro medio, ¿no? ¿Quién no se va a acordar de un proteiper universal? Yo trabajo ahora en una institución pública y créamelo, todavía trabajo con proteiper universal. Uno de los primeros sistemas que también trabajé fue en TU, los sistemas reciprocantes, que fueron conocidos sistemas de un solo instrumento. Algo más actual, que acabo de llegar al Ecuador, que es de Micromega, TU-Shape, Hyflex EDM, que a mí me encanta ese sistema trabajar. Y otro de los sistemas que trabajo bastante, 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 es de los sistemas Fanta. Puede ser el AF Blue S1, el AF One, un sinnúmero de sistemas que tiene Fanta, que a mí, por lo personal, me agradan bastante. Pero en conjunto, todos estos sistemas, sistemas rotatorios o reciprocantes, son muy buenos. Todos son muy buenos. Si ustedes ven ahora en la actualidad, existen, las patentes ya se abrieron y hay muchas fábricas que fabrican un ejemplo, proteiper universal Gol. Ustedes ven en otros sistemas que tienen la misma nomenclatura que viene con X1, X2, F1, F2, F3. Y eso quiere decir porque la patente ya se abrió. Pueden fabricar casi el mismo instrumento. Pero decir, ese instrumento, por ser chino, es bueno, es malo, o lo que sea, no lo puedo decir. Lo que yo sí les puedo decir es que yo tengo experiencia con muchos instrumentos. Me gusta ser curioso, manipularlos, saber cómo utilizarlos. Que han existido instrumentos que en la primera vez que yo les he utilizado se me han fracturado. Sí, si todavía se me fracturan instrumentos o se me separan, sí, sí se me ocurre todavía. Pero yo no puedo hablar mal, no puedo hablar cosas excelentes. Para mí todos son de una gama alta. Lo que influye mucho creo que es la técnica. La técnica en la que nosotros vamos a utilizar. El día de hoy yo les voy a explicar la técnica que a mí me agrada mucho. ¿Y por qué les digo que no influye mucho el instrumento? Porque el instrumento que es la parte donde vamos más a trabajar. Va a ser en los conductos principales, pero nosotros en esta fotografía clínica, en la fotografía que nosotros vemos, el instrumento no va a llegar a todos estos lugares, a estas variaciones anatómicas que nosotros vamos a encontrar. Y aparte de eso, con estudios que se han encontrado y todo, no hay ningún instrumento que toque todas las paredes del conducto radicular. Y eso hay que tomar también bastante en cuenta. Por eso hay que hacer una combinación e inclinarnos en lo que es una preparación químico-mecánica. En una buena instrumentación y un buen protocolo de irrigación. Les presento al doctor Sergio Rodler. Es alguien que influyó mucho en mí en lo que es el conocimiento anatómico. No solo por los estudios de diafranización que hace el doctor, sino que también tuve el placer de estar presente en Argentina con él. Y también me dio la importancia de lo que es la instrumentación, ¿no? No es la lima, sino que es más la técnica que nosotros vamos a utilizar. La técnica con distintos instrumentos que nosotros podemos encontrar en nuestro mercado. Porque, por ejemplo, en otros países pueden haber otros sistemas que en mi mercado no hay. Y yo me tengo que acoplar a mi mercado. Tengo que conocer lo que yo tengo en mi mercado. Para no estar dependiendo de algo, de algún instrumento. Yo creo que el abanico tenemos que abrirnos en conocer todos los instrumentos. Porque, por ejemplo, yo trabajo con Fanta. Y si por esto de la pandemia hubo unas restricciones de importaciones, ¿qué hago yo? Como no conozco otro instrumento, dejo de trabajar. Entonces, nuestro abanico es mucho más amplio. He trabajado con Densplay, BDW, Coltene, con todos los sistemas. Y a mí todos los sistemas me agradan. Lo que sí, insisto, es la técnica. Es la técnica en la que ustedes van a utilizar el instrumento. ¿Para qué? Para que, ah, sí, que nos dure más. Para mí, la forma que perfeccionar mi técnica es que adaptemos y copiemos la anatomía del conductor radicular. Entonces, en estudios de algo de lo que leí, que más o menos están entre 157 sistemas rotatorios, que en América Latina no todos los sistemas han llegado a nuestros países, ¿sí? Han llegado pocos, a veces se demoran en llegar. Pero, como les digo, no voy a estar atado de manos sabiendo que yo tengo otros abanicos de instrumentos y poderlos utilizar. Como les digo, todos son muy buenos. Es algo de una fotografía que se caracteriza o algo que hice como tipo meme. Y es verdad de lo que les digo en el mensaje. No importa la flecha. Lo importante no es la flecha, es el indio. Es verdad. Nosotros tenemos una gama de instrumentos que ustedes observan ahí. Y todos son muy buenos. Son excelentes. Y que pueden tomar curvaturas muy complejas y todo eso, sí. Son muy buenos de sus instrumentos. Pero, como les digo, hay que tener técnica. Y en el plan de tratamiento, como les digo, es nosotros estudiar la radiografía, visualizar la anatomía, ver qué tan complejo se nos va a hacer nosotros realizar la instrumentación. Pero, radiográficamente, nosotros no vamos a conocer qué tan complejo es. Sí, nosotros nos vamos a dar una idea. Pero hay dos cosas, bueno, de varios fragmentos del libro que es muy importante. Y yo creo que muchos de nosotros estudiamos el libro de endodoncias y técnicas y fundamentos del doctor Colbert. Y hay algo que me gusta bastante y es esto. Que durante el tratamiento endodóntico no es posible ver el conducto radicular. A través de los instrumentos podremos sentirlos y obtener la información necesaria. Nosotros, con una buena interpretación radiográfica y más lo que les acabo de decir, con nuestro instrumento, sentir y percibir la información que nosotros podemos detectar al momento de qué. De utilizar nuestras limas para hacer un Gleitad, por ejemplo, una 8, una 10, una 15. Él es el que te va a dar la información correcta de qué tan complejo y en qué porción de la raíz más o menos está la complejidad y el cuidado que tú tienes que tener. Aparte de todo esto, hay algo que nos caracteriza a nosotros. Que para nosotros tener un mejor procedimiento o un éxito en un tratamiento endodóntico hay que tener la tranquilidad y la paciencia y mucha concentración. No es mejor el endodoncista que acaba en una sola cita el tratamiento o el procedimiento endodóntico. Tómate las citas que tú necesites, el tiempo que tú te necesites para qué, para llegar a un fin. Y el fin es realizar un buen tratamiento endodóntico. Sí, entonces para mí en instrumentación, ¿cuál es mi mejor herramienta? No es el último sistema rotatorio, el último sistema reciprocante con la determinación en cuestiones de aleación. No, para mí la mejor herramienta es una lima 10, una lima 8 y una lima 15. ¿Por qué? Porque esta es la que me va a ayudar a dar la información. Yo no puedo introducirme en el conducto radicular para determinar, ah no, sí, en el tercio a medio hay una gran curvatura que debo tener cuidado. Entonces nuestros ojos, los endodoncistas, del que proyectamos esta complejidad, es con esto, con la lima 10. Puede haber, en mi experiencia, puede haber un sinnúmero de sistemas, como les digo, pero hasta ahora no van a sustituir lo que es una lima manual. Sí, y entonces esto es lo que les hablo del plan de tratamiento. Yo, radiográficamente, ya me modifico, veo las curvaturas, veo la complejidad. Y ahora, ¿qué hago? Manualmente yo voy reconociendo mi conducto, mi conducto radicular, veo la complejidad. ¿Y qué sistema voy a utilizar, Doc? ¿Cuál me recomienda? ¿Cuál es el que usted utiliza? Yo utilizo todo. Si ustedes ven en mi caja endodóntica, yo tengo todos los sistemas que se puede ver en el mercado, todos, no obvio, ninguno. Y si les digo que tengo proteiper universal es porque tengo proteiper universal en el consultorio del centro de salud donde yo trabajo. Y en cuestiones de técnica, ¿cuál es la técnica que a usted le agrada y la que a usted le ha dado mucho éxito? Es este, la de parte del doctor Chanotis, algo de lo que es el control de torsión. Esto que nos resume en la cuestión del artículo es lo que es ajustar, activar y retirar. En esto les voy a explicar gráficamente de lo que viene en él. En el artículo del doctor Chanotis, que tuvimos el placer de tenerlos aquí en mi país y realizar el workshop con él. Y ese tipo de instrumentación me quedó hasta ahora. Es la técnica que yo he repetido en todos mis casos y más en casos complejos. Y es esto. Es nosotros llevar al instrumento hasta un ajuste a la máxima resistencia apical sin activación. Posterior a eso, activamos nuestro instrumento y luego retiramos. ¿Sí? Nunca ejerciendo una presión apical. Este tipo de preparación va a ser una preparación corono o apical. ¿Sí? ¿Qué lima es la que yo utilizo? ¿Cuáles son las limas que yo utilizo? Puede ser el sistema que ustedes utilicen, pero siempre hay una lima que tiene una conicidad, una 25 con una conicidad 05, 06 o 07. Son las limas que yo inicio utilizando. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces nosotros introducimos el instrumento hasta donde se ajuste sin presión hacia apical, activamos 1, 2 y el retiramos. Este protocolo que les acabo de explicar, yo lo utilizo mucho. ¿Sí? Y me dice, ¿qué ventajas tiene para yo poder utilizar este tipo de instrumentación? Que yo me ayudo bastante en lo que es preservar lo que son las limas de menor diámetro y de menor conicidad. ¿Por qué yo ayudo a esto? Porque yo elimino, conformo la parte cervical y media y estas limas, como por ejemplo la de Hyflex EDM, que es la 20-04 y la de 10-04, si no me equivoco. Estos instrumentos, si yo ingreso directamente sin una preparación, sin un web glide pad, se me van a distorsionar, se me van a dañar enseguida. Y no sé si a ustedes les ha pasado que las primeras veces que utilizan este instrumento son los primeros que se les dañan. Pero donde yo consigo mayor efecto o mayor resultado, le saco más provecho a estos sistemas, independientemente del sistema que ustedes quieren trabajar, es la parte de la parte media para abajo. Ahí es donde yo más le saco el jugo a este tipo de limas. Y con el tipo de técnica que estoy utilizando en la actualidad, me permite que tengan más vida útil estas limas. Siempre permeabilizando, siempre utilizando una lima 10 por cada instrumento. Y miren el momento cuando yo tomo la longitud de trabajo. Yo no tomo enseguida la longitud de trabajo. Yo tomo cuando yo ya hago una preparación cervical media y un poco ya se aplica. Cuando yo libero toda esta cuestión, ahí se ingreso mi lima 10 y tomo mi longitud de trabajo. Posterior a eso, en cada instrumentación, va a haber un cambio de irrigante, que en este caso es el hipoclorito, que va siempre a ser modificado o cambiado por cada instrumento. Y como les digo, utilizando siempre una lima 10. Toda esta secuencia, que aparentemente sí es un poco más demoroso, pero es mucho más seguro, tiene de resultados que el que yo me tome, copie la anatomía del conducto radicular. Son casos que yo los he realizado y observen cómo yo no es que literal calco lo que es la instrumentación del conducto radicular, lo que es la anatomía del conducto radicular. Supóngase en este ejemplo. Miren esto. En los conductos merciales. Para tomar esa curvatura, la anatomía tan compleja, es con la instrumentación que les digo. Primero lo que es liberación, utilizando una lima 2506, rotatoria. De cualquier sistema, trabajamos desde corona pical, tercio cervical, tercio medio. Y posterior a eso, dependiendo la complejidad anatómica, nosotros vamos a introducir. Si utilizamos una lima 25, realizamos una instrumentación descendente, una 20, una 10. Hasta yo poder lograr lo que es la longitud de trabajo. Y lo que logro con esa instrumentación es esto. Miren, y hay una peculiaridad en este caso. Estuvo tan complejo este tipo de, este, la raíz mesial tan complejo que yo me descuidé mucho del conducto distante. Entonces, al momento de retirar, y este es uno de mis pacientes que son del hospital, entonces no tenía una radiografía final enseguida. Entonces, al momento que el paciente me lo trajo, vi esta sorpresa. Entonces, todos nos llegamos a equivocar, le expliqué al paciente y tuve que darle la solución, que es realizar nuevamente el procedimiento del conducto distante. Miren este caso, miren en este caso de un órgano dentario número 36. La complejidad anatómica, la característica anatómica de este conducto que es en C, el instrumental, la variación anatómica, sí, es muy compleja. Pero en la forma y en la técnica que yo les estoy indicando, les va a ayudar mucho a lo que es tomar las curvaturas, el negociar de mejor forma. Pero recuerden que siempre tiene que haber bastante irrigación. Este es uno de los casos que más me agrada, porque miren en la raíz, en la parte apical, la curvatura que se genera, ¿sí? Y es con la técnica que yo les acabo de explicar, que me toma mucho tiempo, sí. ¿Qué sistema? En este caso es un sistema F1 de Fanta. Me gusta mucho porque tiene unas conicidades de todas sus limas que son 0.4. Viene un abridor, viene lo que es una 20.04, una 25.04 y una 35.04, ¿sí? Sí, me gusta mucho ese instrumento, me tomó bastante tiempo. Pero miren, el copiar, el negociar la anatomía sin que exista alteración de ella. Otro conducto, otro caso clínico, que es de la misma técnica, una preparación cervical media hacia apical. Y me dice, Doc, ¿qué hago en casos de, cuando hay, en casos de necrosis? Hoy encontramos en todo, la mayoría de los sistemas, que son más conservadores en sus conicidades. Entonces, pero encontramos limas que en apical nos trabajan. Por ejemplo, encontramos una 30.04, 35.04 y una 40.04. Que cuando son casos de necrosis, nos ayuda mucho para conductos, lo que son conductos vestibulares, conductos mesiales en los seis inferiores, que nos ayuda a que sí se preserve mucho lo que es el tejido pericervical y más trabaje en la parte apical, de lo que nosotros necesitamos, ¿no? En casos de necrosis. Este caso de una pieza 8, igual, lo ideal en este tipo de casos, para mí, era haberla tomado una tomografía, porque la 8 era, si ustedes observan, la complejidad anatómica de este caso, era bastante difícil, la verdad. Con un estudio tomográfico, la verdad, me hubiera dado mayor perspectiva de la complejidad anatómica. Pero, como les dije, ¿cuál es mi mejor herramienta y cuál es la forma en conocer o reconocer anatómicamente la complejidad? Son mis dedos y los limas manuales. Y miren, la misma técnica, preparación cervical, media apical, y logro esto, el negociar estos conductos radiculares, el que tenga una buena ampliación o una buena preparación para yo poder introducir lo que es la aguja para poder hacer un buen protocolo de irrigación. Otro de un caso, pero aquí ya va un poco modificado, porque esto es lo que yo ya hago en la parte clínica, en mi consultorio. Y que es el que yo pueda ya documentar. Es igual, una pieza 8, que tiene una variación anatómica en C. Y les presento algo con mi herramienta fundamental, que es un microscopio. Que yo, en la actualidad, trabajo con lo que es con la magnificación y me ha ayudado bastante a modificar mucho mi trabajo y, aparte de eso, también cuidar mi salud. Pero todo tiene un fin. Y este fin es que hubo una inspiración. Y la inspiración fue de la doctora Jenny Guerrero, que tuve el placer de conocerle un curso de retratamiento y que si tiene la posibilidad de tomarlo, tómenlo porque no se van a arrepentir. Como les digo, la DOG es un capo en lo que es de retratamiento. Y es la que me inspiró y me dijo, Santi, cómprate un microscopio. Yo, no, es que es muy costoso. No, va a ser tu mejor inversión. Y yo, como hago caso, enseguida fui, invertí y pude lograrlo. Pude lograr traer un microscopio, que es un Newton, que es desde Argentina. Y desde ahí cambió mi perspectiva, mi forma de ver la endodoncia, de cómo trabajar. Pero no dejo de hacer endodoncia sin magnificación. Eso no quiere decir de que, ay, sí, yo tengo microscopio y ahora todo trabajo con microscopio. No, nada de que ver. Yo trabajo con magnificación y sin magnificación, pero la musea, en este caso, para que yo me haya inspirado para comprar la magnificación, fue la doctora Jenny Guerrero. ¿Y qué logro con esto? El poder expresar o explicar a mis pacientes, a mis referidores, mediante fotografías, lo que yo estoy realizando, lo que están viendo. Porque los pacientes también dicen, pero doctor, un tratamiento de conductos es demasiado caro, pero ¿qué hace? Y aquí es la forma en la que documentamos todo el procedimiento que yo realizo al momento de localizar los conductos, lo de la instrumentación y de lo que yo hago con la preparación. Observen, miren cuántos conductos tiene, estos son los que fueron sellados. Y al final de todo, creo que es una gran combinación, una presentación de todo el procedimiento que nosotros realizamos, aparte de la radiografía final, que eso le interesa tanto al clínico como a la parte al que nos refiere y también para explicar al paciente. De igual manera, ¿cómo manejamos este caso clínico? Igual, siempre una preparación corono apical, siempre con un instrumento 25, conlicidad 05, 06, y dependiendo la variación y la complejidad, nosotros vamos cambiando o modificando lo que es lo de la instrumentación. En cuestiones de irrigación, en cuestiones de irrigación, es un libro muy interesante, es de lo que he sacado también parte de esto, de la conferencia y de los tips también que he aprendido y también de conferencias que he aprendido, de los tips que les acabo de explicar y tiene siempre algo como objetivos básicos. Uno de los objetivos clásicos es que fluya bien, que el irrigante que ustedes vayan a utilizar llegue al lugar donde usted desee llegar para que haga el efecto que necesita. El efecto químico, vamos a poner una balanza, hipoclorito, qué concentración, clorexidina o cuál es mejor. Eso es lo que nosotros vamos a determinar en lo que es los objetivos básicos, del efecto mecánico también que generan los irrigantes y algo muy fundamental, la seguridad. ¿Qué yo puedo hacer para tener seguridad al momento de lluvia irrigar? Entonces, otra cosa más, para evitar esto de los accidentes influye mucho lo de la jeringuilla que nosotros utilizamos. En cuestiones de presión, la mejor que nosotros vamos a utilizar es la de 5 milímetros. No, es que, a mí me gusta la más grande porque ahí ahorro tiempo. A veces, al ahorrar tiempo, generamos mayor presión y eso genera que nosotros generemos lo que son los accidentes o por extravasación de hipoclorito. Así que, una recomendación que se les puede dar es la utilización de una jeringa de 5 milímetros. Entre agujas, ¿cuál es la mejor? Todo depende qué aguja utilices y a qué longitud y la preparación que uno tiene. Nosotros en el mercado vamos a observar que tenemos agujas que tienen la salida lateral y también la salida final. ¿Cuál es mejor? Para mí, yo he utilizado todas. ¿Cuál es la mejor? La mejor es la... o sacarle el jugo a cualquiera de estos tipos de agujas es depende de la longitud que vamos a trabajar. Entonces, aquí hay un diagrama de lo que se observa cuando nosotros utilizamos algún tipo de estas agujas. Si nosotros utilizamos una aguja de salida lateral, ustedes ven el efecto que se genera en donde hay mayor potencia. La mayor potencia se está localizando que son en las paredes laterales, lo que hay a una diferencia con los que son de salida en la parte final. Entonces, con este diagrama que nosotros encontramos del estudio que se observa, nosotros vamos a determinar la longitud en la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿cuáles son los consejos que se les puede dar para lo que es irrigación? Cuando son de salidas laterales, nosotros vamos a trabajar a un milímetro de la longitud de trabajo. Pero cuando la aguja está con salidas a la parte final, la longitud en la que nosotros vamos a trabajar para tener seguridad es de 2 a 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Si nosotros trabajamos con salida lateral, vamos a tener que trabajar, como les digo, a un milímetro. Pero, ¿cómo voy a tener esa referencia? La referencia y algo que le aprendí al doctor Goldberg es que nosotros de limas que ya queremos desechar o algo, nosotros guardamos los topes de goma. ¿Para qué? Para nosotros poder colocarlos aquí y colocar a la longitud que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque al momento del ser el movimiento de va y ven, nosotros podemos modificar esa longitud, pero en cambio, nosotros teniendo varios topes, vamos a tener un sustento de que no exista una modificación de la longitud en la que vamos a trabajar. Y con eso vamos a tener la seguridad de trabajar, a un ejemplo, a un milímetro. Es lo mismo que ocurre con el de salida lateral, que nosotros vamos a trabajar a tres milímetros de la longitud de trabajo. ¿Sí? Para ocasionar que puff, que es lo mejor, no. Los puff, o el objetivo de todo, que todo tiene que estar adentro del conducto radicular. Que si generamos o se realiza un puff apical, no es que sea éxito, al contrario, puede causarnos problemas. Pero sí, es que radiográficamente se ve muy bonito, sí, es verdad, muy bonito, pero es más bonito que todo se mantenga dentro del conducto radicular, ¿sí? Para respetar toda la parte biológica de los elementos anatómicos que encontramos alrededor del órgano dental. ¿Sí? Que se ve muy bonito, sí, es verdad, muy bonito. Miren, este caso que observamos un delta y algo que influye mucho en esta cuestión es de la activación. ¿Activamos o no activamos las sustancias irrigadoras? Para mí, sí. Tengo dos, el uno es el endoactivator y el otro es el ultra-X. ¿Cuál es el que yo utilizo? Yo utilizo dependiendo la complejidad anatómica. Bueno, en la actualidad el ultra-X ya viene con tres puntas que nosotros podemos modificar y recurvar lo que es la punta de irrigación para casos de anatomías complejas. Pero la estructura del endoactivator, las puntas de activación, me facilita cuando de verdad son conductos muy complejos al llegar a la longitud que yo deseo para yo activar. ¿Sí? Entonces, también depende mucho de la activación que nosotros queramos utilizar. Depende de la anatomía que nosotros vamos a tener para poder utilizar cada uno de las activaciones de la substancia irrigadora. ¿Qué concentración yo utilizo? Santiago Jordán le gusta utilizar el 5%. ¿En qué diagnóstico? Todo diagnóstico. Doug, yo utilizo el 2.5%. Ok, está bien, está muy bien que tú trabajes al 2.5% o al 5%. Recuerden que no es que influya es la concentración, lo que influye mucho es el volumen, el volumen de irrigación que vamos a utilizar. Si yo les digo cuánto yo utilizo por conducto, les voy a mentir porque aparte de que yo cambio de instrumento en instrumento, yo hago un cambio bastante de lo que es la sustancia irrigadora y más en mi protocolo de irrigación. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, ¿utiliza algún tipo de aquelante? Sí, utilizo lo que es EDTA, pero hay ocasiones que trabajo en otro consultorio y se me olvidó el EDTA. No, tampoco me evito no obturar o terminar mi procedimiento, no, sigo activo, sigo con mi protocolo de irrigación, como les digo, bastante volumen en esta cuestión. Hay una punta irrigadora que me gusta mucho para este tipo de casos, para estos casos complejos, para que yo pueda tomar la longitud a la que yo puedo trabajar y son las Irreflex, ¿sí? Que si ustedes ven, tiene la flexibilidad para yo poder trabajar a la longitud que yo desee, lo que yo no puedo conseguir con las otras agujas de irrigar, ¿sí? Es un un buen, una buena aguja de irrigar se les recomienda utilizar, pero ¿cuándo utilizarla? No en el procedimiento del que nosotros estemos haciendo instrumentación e irrigando, no, ¿ahí por qué? Porque esta aguja se les puede taponar, yo lo que les recomiendo que esta aguja se les utilice como protocolo de irrigación final, ¿sí? Que solo netamente sea en irrigación, porque me ha llegado a pasar y también he escuchado comentarios de colegas que al momento que nosotros hacemos instrumentación y estamos irrigando con esto, lastimosamente esta aguja se tapa, pero es muy buena la flexibilidad que nos ayuda, me ayuda a trabajar a la longitud que yo quiero, la que yo deseo para tener mayor éxito en lo que es la irrigación. En tips de retratamiento de los que les puedo hablar, ¿cuáles son las mejores herramientas que yo puedo utilizar en retratamiento? De las que nosotros hemos conocido o desde lo que yo conozco en pregrado son las limas gestro y un disolvente. Puede ser citrol o silón, ¿sí? Creo que todavía se maneja este tipo de técnica y no es que menosprecie esta técnica o un... Yo en mi caso, yo ya no la utilizo utilizar un disolvente. Observé y también con cursos que se realizó y con los tips que me han indicado que el general calor es mucho mejor que utilizar un disolvente, ¿sí? Hay muchos colegas que todavía utilizan lo que son las limas gestro para realizar los tratamientos de el... el retirar la gutaperte. Pero, ¿en qué fin nosotros llegamos cuando realizamos un retratamiento? Tenemos un objetivo fundamental y ¿cuál es el objetivo fundamental? El retirar lo más rápido la gutaperte, el evitar complicarnos en este caso, ¿sí? Entonces, tenemos estas opciones y como todo ha ido con la tecnología y ha ido evolucionando, encontramos también sistemas rotatorios y sistemas reciprocantes que son para retratamiento, ¿sí? Los que conocen Proteiper Retratamiento, también hay el sistema Fanta de retratamiento y también encontramos en Micromega en Ecuador de lo que yo de lo que conozco en el medio de Ecuador. De los tres sistemas, ¿cuál es bueno? Todos son muy buenos, son muy buenos pero tienen alguna característica y eso es lo que ustedes tienen que reconocer y al saber cuándo van a utilizar estos sistemas. Si ustedes ven las limas más pequeñitas tienen algo algo que tienen que tener bastante en cuenta y que es que tienen la parte de la punta es activa. Si nosotros no direccionamos bien o introducimos mal lo que es la lima nosotros podemos generar una perforación así que hay que tener bastante 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 cuidado al nosotros utilizar este tipo de limas que son muy buenas para retratar y nos han ayudado bastante sí pero también existen los sistemas que nosotros habitualmente utilizamos que pueden ser bien rotatorios o reciprocantes sí de los que más utilizado o de los que más se utilizan para hacer retratamientos me gusta mucho lo que son sistemas reciprocantes puede ser el recíproc normal o un recíproc blue me gusta trabajar con ambas o cuál también me gusta trabajar me gusta trabajar con las limas que son de conicidad bastante amplio como por ejemplo una 06 una 07 sí son limas que yo utilizo para retratar y me ayuda bastante a lo que es retirar mucho más rápido la buta percha ¿por qué? porque lo que generamos es una fricción y esa fricción que genera es calor y el calor hace que se reblandezca la buta percha y nosotros podamos retirar mucho más rápido la buta percha en lo que es retratamientos ¿sí? entonces ¿cuál sería el ideal o una combinación ideal? el utilizar Silol sí si a ustedes les va muy bien con eso síganlo haciendo con una combinación de Headstrom con sistemas rotatorios o reciprocantes o sistemas de retratamiento sí es una excelente opción a mí peculiarmente no me gusta y ya no utilizo lo del Silol ¿por qué? porque al momento bueno esto me di cuenta más al momento de trabajar con magnificación la buta percha al momento de utilizar el Silol se impregna mucho en las paredes del conducto radicular y es bastante complejo retirarla ¿sí? entonces yo que les recomiendo calor ¿sí? calor para nosotros generar bastante y que retirar fácilmente lo que es la buta percha ¿y qué es lo que yo utilizo? yo les pongo varios ejemplos sí no estoy casado con una casa comercial pero yo les pongo varios ejemplos de lo que yo utilizo puede ser el Fast Pack con el que nosotros cortamos y compactamos lo que es la buta percha y también puntas de ultrasonido las puntas de ultrasonido nos han ayudado bastante a mí en dos aparte de activar el irrigante me ayudan bastante lo que es termoplastificar la buta percha entonces yo al momento de empezar los retratamientos yo caliento con cualquiera de estos sistemas la buta percha e introduzco un sistema rotatorio como les digo un sistema rotatorio que sea de connicidad bastante amplio y un instrumento que siempre tiene que estar en en mi esquí de retratamiento es esta punta de ultrasonido es la R1 de helsen que si ven tienen en la punta una flecha y esa es la que me permite retraer la buta percha de las paredes es así se les recomiendo que tengan en su kit es muy muy buena es de helsen es la R1 y si la recomiendo es muy muy buena pero yo que hago yo hago una combinación sistemas de retratamiento yo no utilizo yo utilizo más lo que son sistemas reciprocantes utilizo también lo que son sistemas rotatorios con limas nuevamente repito con conicidades bastante amplias para poder empezar a retirar y negociar de mejor manera la los conductos radiculares y hacer una preparación y también retirar lo que es la buta petra la punta que ven aquí es de la ultra X es la punta gold por tener mayor resistencia me ayuda bastante lo que es retirar lo que es la buta percha y aquí también yo les presento casos y también esta fotografía de limas de las que yo utilizo he utilizado proteiper universal para desopturar sí sistemas que tengan conicidad 2506 sí rotatorio o reciprocante sí pero conicidad limas 2504 no son muy delgaditas y al momento de querer nosotros hacer un tipo de fricción o poco a presión estos instrumentos lastimosamente se nos van a fracturar entonces aquí está un un pequeño video de lo que más o menos yo utilizo el utilizar el sistema rotatorio reciprocante retirar y seguir eliminando la buta percha sí les voy a adelantar porque este ya es otro caso porque había algo más complejo porque después fue rellenado todo con 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 resina y el paciente estaba con sintomatología entonces me tocó repetir nuevamente todo el procedimiento de endodoncia y pero para yo negociar y llegar a longitud de trabajo el desgaste siempre fue con puntas de ultrason y no diamantados sí pero más era por el ejemplo de yo poder retirar el el la forma en la que yo retiro la buta percha y las cosas que yo utilizo para poder la combinación que hago y ahora yo les voy a presentar dos casos miren este caso es como ya concluyó mi tratamiento es una combinación de mi colega el doctor Luis Moncayo y mi persona que yo trabajé con lo que es el retratamiento y miren cómo me llegó el paciente sí es el caso anterior de la radiografía entonces aquí yo involucro mucho lo que veo es una perforación y también un tratamiento de conductos que está con una longitud corta aparentemente sí qué voy a hacer aparte de todo esto voy a evaluar visualizar cuál es mi problema no sólo es el problema de que el conducto el tratamiento de endodoncia esté de corto sino que también existe una perforación hay una gran destrucción del tejido dentario entonces me toca evaluar evaluar periodontalmente si está para rehabilitar o no para rehabilitar cuánto tiempo puedo darle vida a este diente y todo eso que me toca conjugar y trabajar y hacer un un trabajo en conjunto para determinar el éxito o el fracaso de este tratamiento entonces qué es lo que yo hice evaluar pensar deducir cuál es mi plan de tratamiento lo que dicen los que dicen que es imposible no debería molestar a los que están a los que están haciendo y es verdad pero siempre con una evidencia una evidencia científica y la parte clínica también que es algo fundamental no siempre vamos a ser los superhéroes que todos lo vamos a salvar porque lastimosamente no es así entonces yo ya veo el caso yo empiezo a evaluar tomar fotografías de varios ángulos para determinar la gran complejidad del caso y empiezo a ver y empiezo también a hacer la parte de la desobturación la desobturación como les dije utilizando las puntas de ultrasonido limpio termoplastifico utilizo el instrumento retiro lo que es la gutapecha localizo lo que son los conductos y también localizo lo que es la parte de las perforaciones en la que nosotros lo encontramos y esto es el trabajo final ya con la restauración colocada un biocerámico que lo hice con la técnica de cono único que fue con biorrut y la perforación con biodentín y posterior fue ya la que es la parte estética la rehabilitación y la restauración y encontramos este tipo de casos ahora lo importante de todo esto no es solo la parte radiográfica porque también influye mucho lo que son los controles si vemos el paciente llegó a la consulta en noviembre 8 el procedimiento y se le explicó todo lo que se iba a realizar que fue el 14 y se hizo un control en octubre 13 de 2020 se ve muy bien está está los tejidos están sanos está sin sintomatología el paciente está muy bien estamos para llamarle para otro control y el procedimiento está encaminando a a un buen pronóstico algo algo que también influye mucho en lo que son los tratamientos de porque se genera mucho lo que es retratamiento y es porque nosotros obviamos lo que es un tratamiento de un conducto radicular no tratado en cuestiones del artículo que les acabo de pasar aquí nos da una referencia en cuestiones de simetría de cómo poder localizar un conducto radicular entonces lo fundamental es que cuando nosotros nos ubiquemos en la cámara pulpar en el piso podemos hacer esto un trazado entre los conductos mesiales y otro desde la parte mesial hasta la parte distal si nosotros encontramos que esta línea que nosotros trazamos y el conducto distal se encuentra en el centro hay una gran posibilidad de que nosotros encontremos un solo conducto en distal pero ¿qué ocurre cuando nosotros realizamos este trazo y en este trazo nosotros verificamos o observamos que uno de los conductos se encuentra más hacia vestibular o más hacia lingual es algo que se tiene que tomar en cuenta y nos va a dar una proyección de lo que nosotros vamos a encontrar otro conducto radicular en distal ¿sí? y ¿qué pasa también en lo que nosotros hemos consultado hemos visto lo que es el famoso MM medio mesial es de igual manera esto ocurre cuando nosotros encontramos que los conductos tanto mesio vestibular y mesio lingual se encuentran muy separados y ahí en el ritmo nosotros con un desgaste compensatorio va a haber la gran posibilidad de lo que vamos a encontrar un el MM o mesio vestibular ¿sí? entonces les presento este caso este caso también llegó a la consulta se le realizó el tratamiento de endodoncia pero el paciente presentaba sintomatología presentaba bastante molestia la masticación y también tenía sintomatología en cuestiones del calor y frío entonces empezamos a a indagar a preguntar al paciente qué es lo que ocurrió y decidimos hacer lo que es el retratamiento al momento que vemos en el retratamiento ya desobturé con las técnicas que les acabo de decir y nosotros encontramos esta imagen entonces yo ya hice el recorte para observar y trazamos las líneas y vemos que el un conducto el disto disto lingual se encuentra el conducto uno de los conductos distales se encuentra mucho más hacia el lingual entonces ya les digo este nos da la perspectiva de que nosotros vamos a localizar el otro conducto cómo vamos a hacer un desgaste o qué instrumentos vamos a realizar o qué instrumentos podemos utilizar podemos instrumentar utilizar lo que son lo que son puntas de ultrasonido diamantadas para hacer un desgaste más selectivo y con limas de preseries como les digo una 8 una 10 direccionando y ubicándonos de mejor manera para lo que es la localización del conducto y observen nosotros pudimos hacer ese desgaste compensatorio observamos la entrada del conducto radicular y logramos localizar el conducto y este es el resultado del conducto y del problema que estamos causando que estaba acusado el paciente de este problema y aquí está la radiografía inicial como digo el paciente y esta es la radiografía final otro caso este paciente de igual manera estaba involucrado estaba llegó donde un colega y le manifestó que es preferible que se haga la extracción para para la colocación de mi implante el paciente manifestó que quería otra opinión y se acercó a nosotros y es clínicamente como llegó de igual manera que utilizo para yo desdocturar en este caso yo utilizo bastante lo que son las puntas de ultrasonido la ultra X para termoplastificar y posterior el sistema reciprocante aquí vamos a ver ya la parte fotográfica observemos que está bastante contaminada esta la hice en dos citas y después ya cuando vino a los ocho días a la segunda cita miren la diferencia si ya los conductos estaban permeabilizados bien instrumentados secos que me conllevaba hacer lo que es la técnica de doctoración en este caso utilicé la técnica de de en distal de termoplastificada y en en distal termoplastificada lo regene y en mesiales utilizamos lo que fue bio y aquí llega la parte de la rehabilitación creo que todo procedimiento endodóntico concluye con esto cuando ya el órgano dentario está rehabilitado totalmente y aquí tenemos igual un pequeño control que se le hizo al paciente ya también con el órgano dentario restaurado y la pieza sigue en 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 cuestiones de limas fracturadas ¿cuál es es el objetivo? nosotros podemos tener todas las herramientas posibles para nosotros poder retirar o negociar o sobrepasar lo que es un instrumento fracturado el éxito o la felicidad que uno tiene es sí retirar nosotros del instrumento ¿no? pero ¿cuáles son las herramientas que yo utilizo? yo utilizo bastante lo que es ultrasonido los anillos del doctor Bujandro que son muy buenos el anillo abierto y el anillo cerrado y también utilizo bastante lo que es el explorador endodóntico el DG16 utilizo bastante con el anillo cerrado para poder yo retirar lo que son instrumentos fracturados entonces algo que me ha ayudado mucho la magnificación es saber dónde yo topar dónde hacer un desgaste para poder retirar el instrumento si ustedes ven aquí radiográficamente se encuentra lo que es la lima fracturada y clínicamente lo que se ve por magnificación lo que encontramos aquí ahora mi maniobra cuál va a ser determinar qué debo de qué técnicas qué procedimiento tengo que realizar y ante todo para cualquier técnica o para poder retirar lo que sea nosotros lo primero que se debe realizar es sobrepasar el instrumento si liberar al instrumento para posterior si voy a utilizar un un ejemplo un hilo de ortodoncia con una aguja para traccionar o el el kit del doctor Teriguchi que también lo tenía pero lastimosamente se me dañó para yo poder traccionar el instrumento pero lo ideal y lo fundamental es siempre nosotros sobrepasar el instrumento hay por qué porque nuestro objetivo principal no es retirar el instrumento nuestro objetivo principal es nosotros trabajar en la parte apical eliminar carga microbiana que tengamos una buena una buena irrigación una buena instrumentación y se da si en ese procedimiento nosotros podemos retirar el instrumento en buena hora pero si en caso no se puede pero yo hice una buena preparación apical sabe que se va con la con instrumento en el conducto radicular y no ha pasado nada por qué porque yo limpie y desinfecté donde a mí me interesa bastante que es en la parte apical sí pero hay ocasiones que si nos funciona y si podemos retirar y como les digo en este caso si ustedes lo observan esto ya es en la parte preclínica que sabemos realizar y es que yo intento sobrepasar el instrumento sobrepaso el instrumento e inicio una instrumentación hay ocasiones que sí vamos a poder retirar el instrumento pero hay otras que no y en este caso como ustedes lo observan yo ya preparé y estaba para ahí asellado lastimosamente el instrumento no lo podía retirar pero qué ocurre cuando yo logro esto si ustedes ven esta la instrumentación el instrumento fracturado pero cómo hago yo yo utilizo las puntas de ultrasonido libero alrededor alrededor del tejido siendo bastante conservador para que esto donde la lima o el instrumento se haya adherido nosotros poderlo liberar posterior a eso con las puntas de ultrasonido porque les digo que mucho me gusta las del ultra x porque son de diámetro 25 y con densidad 0 2 entonces son bastante finas y bastante resistentes entonces al nosotros de ejercer la vibración con el instrumento y a la pared me ayuda a que esta se pueda liberar y poder traccionar lo que es el instrumento fracturado que utilizo bastante irrigación utilizo EDTA que me ayuda bastante para yo poder trabajar en este sentido y ustedes ven lo que acabo de observar que observan aquí el instrumento recuidado aquí ya vemos radiográficamente como está y la preparación lo lo agradable de esto es que el paciente es mi colega y un amigo que vino desde Quito bueno que tuvo primero la confianza de venir y poderle hacer el procedimiento entonces ya nos toca hacer lo que es las radiografías de control para determinar el éxito Dios no quiera el percaso de lo que es el procedimiento que acabamos de realizar aquí vemos otro es una lima muy 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 pequeña probablemente pudo haber sido una 8 o una 10 pero qué ocurría que yo al introducir no me dejaba llegar a longitud de trabajo no me dejaba al momento de yo utilizar el localizador apical no poder trabajar entonces eso iba a impedir a que yo realice una buena desinfección de la parte apical entonces qué realicé yo aquí una instrumentación utilicé puntas de ultrasonido no logré retirarlo la verdad pero sí logré sobrepasar y limpiar y desinfectar y esto es el resultado todo es con puntas de ultrasonido la inclinación de la pieza dental era tan compleja que yo no podía observar el fragmento separado pero el momento de yo hacer la preparación utilizar el punto de ultrasonido liberar o sobrepasar en este caso me ayudó bastante hacer la preparación y tener lo que vemos ya como restauración final esto fue la parte endodóntica posterior a esto y ahí va la parte periodontal también y luego la parte de la rehabilitación otro caso que yo encontré aquí es de una chica muy muy joven 19 años de igual si ustedes observan miren cuántos instrumentos están fracturados se ya tuvo bastante desgaste la verdad al momento de hacerle la endodoncia y retirarlo eso estuvo demasiado complejo pero de igual manera como les digo instrumentos puntas de ultrasonido liberar las partes a su alrededor y al momento de poder traccionar o si no la cuestión de vibrar con el ultrasonido poderlo retirar me gusta mucho utilizar lo que son los anillos del doctor Buhanda más del anillo cerrado con el el explorador el DG16 y haciendo no una presión constante en el ultrasonido para activar el ultrasonido sino es como que nosotros estamos calentando el carro presionar retirar presionar retirar presionar retirar y ese movimiento que nosotros generamos hace que la vibración al momento de topar el instrumento empieza a liberarse y después de eso a salir lo que es el instrumento fracturado este es otro caso que también fue muy complejo porque miren la ubicación del instrumento pero fue una felicidad tan grande el momento de retirarlo y a la vez también una preocupación porque el momento de retirar del instrumento se ingresó al distal entonces yo ya me asusté me preocupé entonces otro tipo que se puede hacer que el momento que ustedes van a trabajar en un conducto donde van a realizar el retiro de un instrumento es lo mejor es tapar los conductos vecinos aquí el otro mesial y el distal con que yo utilizo ahora lo que es teplón y miren aquí el instrumento que fue separado lo que cómo llegó el paciente bueno en este día se hizo la desobturbación le dicen dos citas en este el instrumento y cómo nos quedó la parte del endo 11 este es un caso muy peculiar la verdad porque es un caso que yo lo hice en en el hospital y yo ya por acabar la endodoncia se me fractura el F3 en el palatino por generar una mayor preparación en apical se me fracturó sí el paciente tenía una apertura muy mínima y aparte de eso el paciente se me queda dormido cierra la boca y se me fracturó y lo peor que era un F3 nuevito entonces yo le expliqué al paciente le dije ¿sabe qué? lo que ocurrió le expliqué le dije ¿sabe? necesito retirarle el instrumento y me tocó traerle a mi consulta para poderle retirar entonces ¿qué es lo que hice? el objetivo es igual el objetivo básico de todo para nosotros retirar un instrumento fracturado es que es liberar el sentir que el conducto literal esté bailando para nosotros poder traccionar el fragmento fracturado solo ahí nosotros vamos a poder retirar el fragmento entonces el conducto estaba que ya bailaba bailaba perdón el instrumento estaba que ya bailaba pero no lo podía traccionar ¿por qué? porque al ser un conducto muy largo perdón una raíz muy larga es más pesada y por vibración no me va a permitir retirar el instrumento fracturado entonces ¿qué me tocó hacer? y esto sí le doy un tip a un gran amigo de México y es el utilizar dos limas una lima 20 y una lima 10 y envolver a la lima envolvemos los dos enroscamos la lima y luego lo traccionamos el objetivo es la tracción el que nosotros ya envolvemos la lima que está fracturada con estas dos limas manuales va a ser fácil la tracción porque la lima está como les digo bailando y ¿qué es lo que genere? es retirar el instrumento si ustedes ven lo ideal hubiera sido que el instrumento se me hubiera quedado ahí envuelto en lo que es las dos limas pero lastimosamente al momento de la emoción de realidad y todo eso la lima se me se me cayó y bueno solo pude para hacerlo de la fotografía entonces pero la idea es ¿en qué conductos? no creo que yo en mi caso yo utilizaría este tipo de técnica en conductos amplios como en un conducto distal en un palatino en un canino incisivo en el que te permite también introducir yo he visto que hacen en otros conductos pero de verdad no me arriesgo lo supe perdón conocí de la técnica por mi amigo como le digo pero al momento de que yo lo puse en práctica lo iba a hacer en práctica en un conducto que iba a ser amplio después de ir mejorando hacer la parte de preclínica sé que me va creo que voy a tener mejores resultados y voy a tener una variante más para poder resolver estos casos bueno para ya ir terminando los de la parte de la endodoncia no es que nosotros compitamos con los implantes pero yo siempre mi mayoría de mis colegas amigos que converso y digo tú te dejarías de hacer una extracción por calarte un implante y la mayoría me contesta no entonces ¿por qué nosotros lo hacemos con los con los pacientes y yo les digo hay algo con lo que nosotros no podemos combatir todavía y yo ahí si acepto que les coloquemos un implante pero si nosotros tenemos endodónticamente periodontalmente y la parte de rehabilitación poder salvar un órgano dentario es fundamental salvar pero hay ocasiones en estas en estos casos que yo ya no puedo hacer nada ya no se puede hacer nada o yo desconozco si alguien sabe que pueden hacer qué tipo de procedimiento pueden hacer me lo pueden llegar saber que no se ve muy gustoso en aprender y es esto con las facturas son son cosas o es nuestro talón de Aquiles que nosotros podemos tener y son cosas que ahí sí sabe que llaman en el doctor de implantes para programar y planificar lo que es una colocación de un implante pero de ahí caso contrario no como les digo si ustedes mismo como colegas no quieren hacerse una inspección de un órgano dentario porque lo hacemos con nuestros pacientes ¿sí? y hoy hay otra pregunta del millón que les quiero explicar ¿funciona la endodoncia? miren el caso de la parte de la izquierda vino con un gran proceso periapical el paciente manifestó que tenía esa endodoncia por varios años y miren lo que ya cuando hicimos la obturación de la de la endodoncia pero hay un algo peculiar y creo que a todos nos pasa que el paciente aproximadamente se me desapareció casi dos años pero como no dolía no sentía nada no pasaba nada pero algo sí le molestaba y era la parte estética ¿no? y ella quería hacerse la parte de carizas y todo eso entonces la pregunta del millón ¿con la endodoncia funciona? creo que sí sin realizar todavía un protocolo definitivo de irrigación y todo eso en este caso no le pude colocar medicación intraconducto porque no tenía porque en el hospital no contamos con eso pero miren que haciendo una buena preparación una buena irrigación y más una combinación de todos los factores para poder llegar a esto una cicatrización está yendo por buen camino ahora me va a tocar hacer otro otro control pero imagínese de lo que llegó así a cómo nosotros encontramos entonces la pregunta del millón ¿funciona? sí sí funciona la endodoncia porque hay ocasiones que colegas ven este proceso y con con tratamientos de endodoncia no bien preparadas ¿cuál es la opción? retirar y poner un implante ¿sí? entonces tengo dos facetas la faceta de hacer una instrumentación como todos nosotros como la mayoría sin magnificación y nada es la forma en la que yo he trabajado si ven uno de estos casos alguno de casi la mayoría de haber sido con proteiper universal porque es lo que yo trabajo en la clínica y la otra parte en la que yo ahora combino otra pasión que tengo que es la fotografía que es ahora trabajar con magnificación ¿sí? y como les digo ¿qué me ha ayudado la magnificación? la magnificación me ha ayudado bastante a lo que es la documentación aquí hay una foto que tomé en el 2017 y dice el hipoclorito en acción si yo veo no sé qué estaba viendo o qué me imaginaba pero yo vi que estaba en acción el hipoclorito a gran diferencia de lo que yo veo en la imagen de la derecha pero que me ha ayudado mucho en esto de documentar el compartir mis imágenes el explicar el efecto que porque se genera el dibujo del hipoclorito entonces siempre ha sido mi pasión lo que es la fotografía y el explicar y el enseñar el MV2 en la parte izquierda también utilizaba encontraba el MV2 y con magnificación también hacia lo que es la localización del MV2 pero quiero que llegue a un objetivo fundamental no porque yo tengo microscopio localizo más conducto creo que siempre el conocimiento que tenemos en nuestra cabecita la parte clínica la destreza nos va a llevar en conjunto y manejarnos de mejor manera con la tecnología que encontramos ahora porque si nosotros tenemos lo último en tecnología y no sabemos dónde realizar el desgaste para poder localizar un conducto o cualquier tipo de procedimiento que vamos a hacer lo que vamos a generar son diatrogenios y esto es como les digo lo que yo hago ahora documento todo todos mis casos si alguien desea algún tipo de fotografía o algo no duden en decidirme yo con mucho gusto les puedo ayudar con poco que se de fotografía y hay algo que también para terminar nosotros en la actualidad tenemos bastantes cosas en cuestiones de tecnología limas magnificación para termoplastificada para activación radiovisógrafos tomografías todo pero si nosotros no combinamos algo que es nuestra habilidad con las manos la visión que debemos de tener el conocimiento que tenemos nosotros y también poner la pasión y el corazón en todo lo que nosotros realicemos no nos va a servir todo esto de la tecnología la verdad nosotros vamos a tener mucho más problemas y esta pasión y este amor que yo tengo y estos tips que yo les puedo estar compartiendo yo los aprendí de todos mis amigos colegas que en estos tres cuatro casi cuatro años cinco que tengo como endodoncista les puedo expresar he conocido mucha gente me ha abierto las puertas de sus consultorios todos no se han guardado nada y esa es la forma en que yo también comparto con ustedes todo lo que yo he aprendido amigos de endodoncia amigos de vida y algo que que vi el día de ayer del doctor stefano stefano polanco que dice estamos hechos para competir no estamos hechos para compartir lo que yo he hecho hoy es también compartir lo poco que yo sé con ustedes que si saben algo si tienen alguna duda alguna pregunta estoy a las órdenes mis contactos mis números de celular facebook lo que ustedes sean siempre a las órdenes y de verdad muchas muchas gracias muchas gracias doctor seteo jordan por tan espléndida disertación su charla fue muy amena ha logrado mantener atentos a todos los espectadores llegamos más o menos a unos 160 en facebook live si me permite daremos paso a la sesión de preguntas nev me ayudas por favor con las preguntas hola amigo pues muchísimas gracias por tu presentación estuvo realmente excelente muy buena estuvieron mandando muchísimos saludos de todas partes de latinoamérica y a ver permíteme un minutito para dar paso a algunos de los comentarios que estuvieron diciendo de antemano quiero felicitar la verdad muchísimas gracias por los tips porque todo es muy funcional de repente para las charlas así que pues muchas gracias no gracias a ustedes no amigo la verdad si te luciste con el tema de hoy sobre todo porque de repente tenemos dudas en todos los sentidos más cuando estamos iniciando a veces la parte de la de las cuestiones clínicas y creo que eso se apreció que tú no te guardas nada que generalmente siempre aportas algo siempre nos das al menos con lo último que escuché de ti mucha motivación para poder seguir aprendiendo hay muchos comentarios la doctora Natalie Montiel dice muy linda exposición la doctora Berenice excelente exposición gracias por compartir sus conocimientos mando un abrazo a ver permíteme déjame seguir leyendo si hay más comentarios hay uno de uno que me están pidiendo de uno de protocolo de irrigación bueno en cuestiones de protocolo de irrigación como les digo yo no utilizo la concentración que utilizo es hipoclorito al 5 el protocolo final que yo utilizo es RTA lo activo máximo por un minuto posterior a eso hago tres cambios de de cambio por ejemplo irrigo con hipoclorito activo intercambio activo intercambio esos son los tres ciclos que yo lo realizo como parte final ya posterior secamos y obturamos habla también sobre qué sustancia utilizar en caso de no usar medicación yo la verdad la verdad la verdad tengo las dos escuelas la escuela de manejar hidróxido de calcio entre citas y la otra de que yo mando el conducto hago un buen protocolo de irrigación si por X circunstancia no se me da el tiempo para yo poder sellar una torunda de algodón o un teflón y lo sé yo nada más lo dejo bien secado y preferible hago mayor protocolo después pero no no mando con nada doctor ¿qué podría recomendar a los clínicos que se encuentran limitados en prácticas de endodoncia en especialidad? yo creo que es una pregunta bastante interesante sí bueno actualmente eso sí es bastante complejo ¿no? lo que es practicar bueno no nos queda más que ser la parte práctica el tener algún colega que te ayude para hacer las aperturas y empezar la instrumentación el como les digo el abanico que nosotros tenemos para poder conseguir ahora los instrumentos creo que es algo muy variado para que tú puedas actualizarte observar el tipo de protocolo que yo utilizo habrá otro doctor que utiliza otro tipo de protocolo los likes están para eso en donde buenas notas está para eso porque hay muchos tips que nosotros y toda América Latina comparte que es instrumentación y tú puedes ir combinando conociendo preparándote leyendo lo que tienes que leer la preparación y ya posterior ponerlo a práctica pero no hay que no hay que quedarnos porque lastimosamente ustedes siguen preparándose siguen pasando el semestre y luego con pacientes va a ser bastante complicado te quería hacer una pregunta sobre alguna consulta sobre los anillos del doctor Buhanda en qué tipo de ultrasonido lo ocupas porque en el Ultra X dicen que no se puede adaptar y creo que estoy viendo que tú también ocupas este tipo de equipo ultrasonico ¿verdad? Sí el Ultra X es netamente para las puntas del Ultra X no se les puede adaptar a otro tipo de puntas yo tengo un satelé que se adapta muy bien también influye mucho la potencia en la que nosotros vamos a utilizar también utilizar en un NSK yo utilizo entre un rango de 1, 2 máximo 3 porque eso también el el anillo puede fracturarse pero como les digo la forma ideal de lo que yo he visto para yo poderlo utilizar no es con una presión constante de la activación constante sino es presionar retirar presionar retirar presionar y retirar para poder sacarle más provecho a lo que es los danitos demás saludos de la Fundación Paraguay de Argentina también la marca del microscopio de Newton de Argentina y si nos puedes regalar más tips en otra claro tengo una pregunta doctor ¿qué tipo de aguja usted utiliza para irrigar? tengo es que ahora es malo decir una marca porque para mí es como las limas todas son muy buenas las navetips ahora vienen unas Fanta también si les soy sincero yo compré por una de esas páginas chinas se me llegó unas 100 agujas y las agujas son muy buenas yo creo que no es el qué tipo es la técnica el cómo utilizarlo cómo saber utilizar las agujas como les dije a qué longitud dependiendo qué salida tiene es que igual que las rimas hay que sacarles el provecho y es más en la técnica que nosotros para mí todo es muy bueno no veo marcas no veo nada para mí si están en mis manos hago la parte preclínica y posterior en la clínica yo sé que va a ser algo diferente y le puedo sacar más provecho pero para mí todas son muy buenas los que tú encuentres en tu mercado haz la parte preclínica primero y posterior pruébalo con tus pacientes pero si a mí me dicen una marca en específico todos para mí no es casado con ninguna marca las jeringas que usted utiliza ¿de cuántos ml son? de 5 5 las recomendaciones de 5 también he utilizado las de 10 pero en cuestiones de presión y esto que se generan que la mejor y la adecuada es la de 5 porque si nosotros utilizamos una de menor al momento de hacer la presión el hipoclorito se nos sale enseguida en cambio cuando utilizamos de mayor volumen al generar presión nosotros no tenemos un no regulamos mucho la presión que nosotros generamos y entonces también podemos generar una extravasación y la última pregunta ¿cuál sería un tip que usted nos puede dar para encontrar el mb2? ah caray a ver para el mb2 siempre creo que hay muy hay que direccionarnos y ubicarnos ¿no? si yo me acuerdo que el tip que yo aprendí el primero es que desde el mesio vestibular trazábamos una línea hasta palatino y ahí tendríamos que hacer el desgaste o formar un triángulo creo que la mejor forma en que nosotros podemos localizar el mb2 y si ustedes lo ven con tomografías y todo es un desgaste compensatorio hacia la pared mesial ¿sí? direccionándonos hacia la pared mesial y sí tomando algo como referencia al conducto disto vestibular generamos un triángulo generamos el desgaste pero como les digo un desgaste que se va a ubicar con una endoceta o con unas puntas de ultrasonido diamantadas pero creo que la mejor referencia es un desgaste en la pared mesial de la parte vestibular ya don muchas gracias Nev de pronto otra pregunta más saludos para el doctor y doctor buenas noches excelente presentación quería preguntarle sobre ti que recomienda en caso de instrumentos fracturados que sobrepasan el límite de trabajo bueno en este caso hay que ver costo-beneficio si se da la posibilidad de poder retirar el instrumento hacerlo pero caso contrario creo que va a ser mucho más complejo y ese instrumento puede ingresar más entonces yo creo que en esos casos haciendo un buen estudio lo realizaría algo quirúrgico me inclinaría más por lo quirúrgico perfecto doctor Santiago pues muchísimas gracias por atender todas las respuestas de la comunidad y sobre todo por compartir tips clínicos su experiencia y conocimiento en la manera en la que tú lo haces para nuestro grupo en dos buenas notas la comunidad endodóntica te lo agradece y realmente disfrutamos cada una de las cosas que estuviste compartiendo con nosotros les solicitamos a todas las personas que están participando de la sesión en el live que estén atentos para nuestra siguiente plática y también hacer una invitación para que cada uno de los doctores que quieran aportar algo al grupo con casos clínicos tips clínicos y fotografía todo es bienvenido a la comunidad para poder retroalimentarnos entre todos entonces muchísimas gracias y que tengan muy buena noche muchas gracias buenas noches hasta luego no ¡Gracias!